Sin buscarlo y sin quererlo en esta actividad que plantearon el circo conseguimos una acción de mentoría de los alumnos de tercero a celos de primera y es algo que observamos y que es algo que queremos potenciar no era algo buscado expresamente pero lo mismo Bueno pues me presento primero, mi nombre es Mariana yo soy una contratada predoctoral, estoy haciendo el doctorado de Ingeniería de Fabricación por eso que estoy relacionada con mis compañeros en el taller Las Cocinas y este es mi compañero Salva que también está terminando ahora mismo la titulación de Ingeniería en Diseño Industrial y que me va a acompañar en la última parte de la presentación así que no pienso que va a ser un poquito pesada sino que a él le toca pues la última parte Lo que les voy a explicar yo es un poquito las actividades que se han ido haciendo en este taller y cómo ha sido un poquito mi implicación en cada una de ellas Las diferentes actividades que han ido ocurriendo son pues en diferentes visitas de alumnos de primaria, alumnos de secundaria y bachiller que está un poquito relacionado con lo que comentaba Roberto previamente He tenido que actuar como profesora de prácticas de laboratorio mentorización como comentaba ahora mismo Pedro tanto de los alumnos de prácticas como de un proyecto que comentaré posterior y de unas niñas de escuelas externas de esta isla y por último un proyecto de colaboración con otro grupo de innovación educativa y con la Facultad de Historia y Geografía que será mi compañero Salva también quien mencionará un poquito esta parte Esta visita de los alumnos de primaria fue a costa de que nuevamente en este mes de julio los niños se suelen apuntar a campamentos de verano y el Colegio de Sagrada Familia Corazón de Tafira que comentaba Roberto el año pasado decidió hacernos una visita entonces mis compañeros y yo les hicimos un poquito de guía en las diferentes máquinas que teníamos en este taller y como quedaron muy contentos repitieron la actividad este año de nuevo los acabamos de tener hace una semanita aquí entonces las compañeras que están aquí delante y Paula les explicaron un poquito más la parte de la tecnología láser yo me encargué un poco de la tecnología de fabricación educativa porque es lo que estoy más metida en investigación de tesis y les expliqué a los niños pues con objetos y cositas más cotidianas porque como eran niños muy chiquititos es muy complicado captar la atención como para explicarles cómo es el proceso, cómo se desarrolla qué cosas son necesarias, era un poquito muy pesado intentamos buscar sobre todo en esta nueva experiencia que hicimos este año como cosas más prácticas y por tanto decidimos añadir una nueva experiencia este año que era a través de Lego como una actividad de piensa en equipo y lo que hicimos fue dividir a los diferentes niños en varios grupitos y tenían que crear la estatua hasta que eran aquí delante del pensador que como ven está hecha en varios colores entonces lo que tenían que hacer los niños cada grupito era generar uno de esos cuadrados y luego en su conjunto creaban la estatua en general ellos no sabían hasta dónde iban a llegar porque solo habían un cuadrado entonces ya al final veían como ese resultado del pensador de la escuela y como venían caminando desde el colegio habían visto la estatua, entonces veían reflejado como esa estatua enorme que ellos lo podían reflejar con Lego también se hizo la visita de secundaria y bachiller que esto sí fue a lo largo del curso los de secundaria fueron los alumnos de Roberto también vinieron algunos de bachiller aquí se tuvo que adaptar un poquito más la explicación que se les daba ya se les podía dar algún dato más técnico se hacían también algunas pruebitas con ellos para que vieran cómo funcionaba qué tipo de resina trabajamos qué cosas pueden hacer ellos qué ejemplos pueden ellos ver si por ejemplo algún día se les rompe yo qué sé, una parte de una bicicleta del mango, lo que sea ellos saben que pueden reconstruirla con un scan y luego volverla a fabricar etcétera la parte como comentaba de las prácticas de laboratorio en este caso fueron grupos de ingeniería en organización industrial y de diseño industrial que aquí me acompañaba Mariola y también me acompañó Pedro y les expliqué aparte de lo que sería lo que es la tecnología de impresión 3D cómo enfoqué la tesis haciendo uso de esta tecnología para que también pudieran ver en mi caso que trabajo las texturas funcionales qué importancia tienen estas y qué importante es la impresión 3D a día de hoy para poder generar un montón de cosas innovadoras respecto a la parte de mentorización revisar la mentorización con los alumnos de prácticas externas les expliqué un poquito también cómo funcionaban ambas tecnologías la de impresión 3D y la tecnología láser y no sólo actué yo como mentora aportándoles mis conocimientos por haber realizado también un máster en otra universidad que me aportó conocimientos nuevos sino también ellos a mí me aportaron otras ideas otros puntos de vista y con esto se consiguió hacer un montón de proyectos que han dado muy buenos resultados y que nos han felicitado en varias ocasiones la mentorización que les comentaba del proyecto de Ternogel se hizo en las diferentes islas a lo largo de todo el mundo y se usó a niñas sobre todo como antes mencionaba para empoderarlas un poco y meterlas en ese ámbito un poco más tecnológico y lo que se les hizo fue comentarles que buscaran problemáticas que se encontraban en el día a día y que ellas intentaran darle una solución de manera más tecnológica pues también compaginando un poco lo que son desarrollar el liderazgo habilidades creativas, etc. Estas niñas eran entre 8 y 18 años y me tocó un grupito de entre los 13 y los 15 y los mentores podíamos ser tanto estudiantes de doctorado estudiantes normales de diferentes grados padres que también se asociaban a nuestros grupos y diferentes profesores de cualquier área esta programación se empezó a final del año 2021 un poquito explicando a los mentores cómo teníamos que realizar todo el proceso y durante los primeros meses de este año se fue realizando esa actividad que les comentaba con los siguientes pasos ahora les voy a poner un vídeo vale, esta es la aplicación que crearon las niñas ellas vieron que la problemática que existía era que actualmente hay muchas personas sobre todo mujeres, ¿no? que sufren violencia de género y descubrieron que no hay, por así decirlo una aplicación en la cual ellas puedan pedir ayuda porque normalmente son personas que están controladas que no les es fácil pedir ayuda al exterior entonces decidieron crear una aplicación del cuidado de un animal de manera un poco como oculta en la que hay un botón violeta que identifica ese botón de emergencia para que en un momento determinado sería el botón de arriba de la comida ellas pudieran pues darle al botón y solicitar ya la llamada de emergencia al número correspondiente entonces eso es un poco como funciona la aplicación a modo de ocultar ese botoncillo con diferentes botoncitos como el de la música el de bañar al pájaro creo que después sale el de como el de que está cantando y ahora se verá si no tarda mucho el botoncito de emergencia a ver este y ya sale directamente la llamada simplemente tendría que usar el botón y ya se activa la llamada de emergencia pues por un caso en el que pudiera suceder eso y bueno aquí un poquito más adelante simplemente ese sería el modo incógnito de la aplicación y está el otro modo de acceso directo en el que ya pues tiene los diferentes botones para llamar a los bomberos a la policía pues como si fuera una aplicación general de emergencia y bueno por último que es donde aquí ya entrará un poco compañeros salvas el proyecto que tenemos en colaboración con nuestro grupo de investigación como comentaba la facultad de historia y historiografía que usamos las tecnologías que les comentaba entre las de corte y grabado láser y la de fabricación editiva para generar una maqueta que es la representativa del barranco guiniguada usamos diferentes materiales como son el metaquilato la madera la resina o el fielto para poder representar diferentes texturas y diferentes tonos porque según la normativa braille como mucho tenemos que tener 5 texturas entonces aparte de combinar esas texturas también le damos otro aspecto con los diferentes colores y materiales bueno dale bueno yo soy Salva que soy el típico caso de alumno que está terminando la carrera pero deja el TFG para el año que viene por diferentes motivos y pues este proyecto ha sido muy bueno para mí porque realmente he podido pasar por todas las fases del proceso de diseño y he podido ver todo lo que implica lo que voy a tener que hacer en el TFG por ejemplo otros compañeros han hecho TFG diferentes pero bueno yo a mí me gustaría dedicarme a algo parecido a esto el trabajo en equipo en este caso ha sido súper importante para mí porque hemos trabajado un montón de personas dentro del ámbito de las cocinas en conjunto para llegar a esto por ejemplo Mariana ha hecho toda la parte de las texturas que tenía que ver con su tesis y demás otros compañeros han aportado su granito de arena y antes de llegar yo a la parte del modelado y demás pues ya habían otras personas que habían hecho otras partes del proceso aquí Mariana hizo la parte de la fabricación auditiva que era una cuevita que formaba parte del bueno la maqueta es una representación temporal de lo que es el barranco de Iniguada y cómo ha ido cambiando y ha ido explotándose los recursos y demás está representado con diferentes partes por ejemplo de este cultivo con diferentes niveles las canteras cosas que han ido cambiando en el tiempo durante todo el proceso he aprendido diferentes cosas como por ejemplo la experiencia de usuario que es lo más importante porque en este caso es trabajar con un colectivo diferente de personas que tienen discapacidad visual y te tienes que poner en su piel y lo que se comentaba antes de usar diferentes sentidos como el tacto pues es súper importante porque realmente nosotros diseñadores industriales nos solemos quedar muchas veces en lo visual pero hay todo un mundo detrás que tenemos que ir también tocando literalmente entonces al principio empezó un profesor Moisés del departamento de cartografía y expresión gráfica haciendo un boceto así inicial en un programa para saber cómo eran las diferentes partes y poder ya empezar a trabajar toda una base del proceso que fue súper grande en la realización fue el modelado en otro programa diferente que permitía que se visualizara aunque fuera a nivel digital todo lo que son las diferentes piezas que forman el conjunto entero una vez que hicimos el prototipo primero el primer modelo vimos que realmente los programas si tienen toda una serie de ventajas brutales que son innegables pero es cierto que una vez que se materializa una cosa como decían mis compañeras antes llegas a ver aparte de la ilusión que no se ve todo en nuestras caras pero la verdad que estamos muy usados por llegar por fin a hacer una cosa y no verlo solo en la pantalla ves toda una serie de fallos y de cosas que son un montón de elementos interrelacionados entonces tienes que verlo en físico y a partir de ello aprendimos un montón y es una cosa que por ejemplo para nosotros entender que hacer modelos prototipos y maquetas pues es súper importante también fue muy bueno para mí toda esta parte de la texturización fue Mariana la que hizo la mayor parte y es de las más importantes porque es mediante lo cual las personas con discapacidad visual tienen que entender cómo es el barranco, el espacio está siguiendo una normativa Braille que no sé si cumplimos del todo al final pero bueno, estamos ahí en ello porque no hay tampoco mucha información concreta a la hora de realizar texturas entonces estamos buscando, complementando dando ideas hasta ver si llegamos a una cosa un poco en consenso hemos cambiado varias veces de las texturas, las diferentes altitudes y demás y por último hicimos una prueba piloto con unos chicos que vinieron a ver más o menos cómo trabajamos la experiencia que dijo antes Mariana y una parte fue la de enseñar cómo las personas con discapacidad visual ciegos ven a través del tacto que es una cosa súper importante que realmente no tenemos muy en cuenta en el día y además está adaptado para personas o sea, esta es la función principal para personas con discapacidad visual pero también está adaptado para el uso de la gente común sin esta cosa esto sería todo un maravilloso muy llamo pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!